¡Hola gente amiga! ¿Cómo les va tanto tiempo? ¿Qué se cuenta de bueno? Aquí está lloviendo me parece, están cayendo unos rayos Aquí venía a hablarles un poco, ¿no? Con una pequeña canción, porque ayer tuve el disgusto de escuchar a unas personas decir ahora que se ve en el 2 de abril, un día tan importante para todos los argentinos va, para todos, para muchos, pero para algunos pocos no porque confunden cosas políticas de decir los chicos de la guerra los chicos de la guerra le dicen chicos de la guerra a muchachos que tuvieron el valor y la decencia de defender su bandera que tuvieron el honor de ir a recuperar algo que es nuestro que nos pertenece por historia que el gaucho Rivero en 1833, si no me equivoco supo defender quizás se olvidaron de unos capos a los capos de la guerra que defendió al monte dos hermanas él solo durante 10 horas contra un batallón que eran un montón de ingleses el tipo se quedó firme solo así como lo oyen o tal vez se olvidaron del 25 el batallón del infierno llamado así por los ingleses esos locos marchaban cantando el himno nacional en pleno combate y se escuchaba el zapucay de los correntino por eso está el dicho si la argentina entra en guerra corriente la va a ayudar en un libro de los ingleses pude leer que decían que los argentinos eran como moluscos aferrados a las piedras yo no le digo chicos de la guerra son combatientes y se merecen todo el honor y el respeto de todos los argentinos después del unimiento del general Belgrano la fuerza aérea argentina les derribó casi toda la flota ah pero eso no lo cuentan se han olvidado claro como le falta de historia gente aviones viejos sin radar le hundieron casi todos los barcos y está grabado en video para los que no saben aguantelos es combatiente loco viva la patria por generosa fecha gloriosa del 2 de abril cuando allá lejos la azul y blanca entre barrancas flameó viril después la lucha por las malvinas sangre argentina que se perdió lloran las madres sus hijos muertos que el mar abierto se lo llevó ya no volverán ya no volverán ya no volverán hijos de mi tierra sangre de una guerra pero allá en el sur por eso mi pueblo cada 2 de abril cada 2 de abril levanta el fusil arriba juventud puerto argentino testigo ha sido de los zumbidos del pucará y cuando la cargas y 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 el sur por eso mi pueblo y 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 en homenaje a todos antes que llegue el 2 de abril el 2 de abril cantaré otra canción más porque lo admiro y lo respeto mucho 649 quedaron allí y bueno, serán para siempre escolta argentina allí en las Islas Malvinas muy buenas noches gente